Nació en Báguanos, municipio holguinero. Allí desde pequeña bebió de la cultura de su comunidad y nunca imaginó cuánto le ayudaría en el futuro. Licenciada en Educación en la Especialidad de Economía, actualmente Directora de Cultura en la provincia. Cambios, tareas, sueños que siempre han acompañado a Rachel García Heredia. La vida misma. ¿Qué recuerdos te trae el Centro Politécnico Osvaldo Zocarrás de Báguanos? Bueno, el Centro Politécnico es una parte muy importante de mi vida, Julio, porque en él me pasé 14 años. Cuatro de estudiante y posteriormente me quedé de profesora y ahí hice mi vida profesional. Bueno, los principios en mi vida profesional. Y fui muy feliz porque aprendí muchísimo, no solamente de la especialidad que estaba estudiando, sino de todo el equipo de trabajo que había allí. Teníamos una brigada artística, que para mí fue fundamental, que me dieron la oportunidad de dirigirla, porque en aquel momento yo era la presidenta de la Asociación Hermanos Aís, pero venía de un mundo muy importante, como es el mundo de las artistas aficionados. Y por supuesto que para mí fue fundamental estar en ese Centro Politécnico, que me abrió las puertas cuando empecé a estudiar la carrera y que me hizo una profesional que después continué. ¿Pudiéramos decir que Váguano en general te abrió las puertas del arte? Nací en Váguano, en el mismo centro de Váguano. Y en Váguano hay un árbol que sirve y canta, un árbol que es majestuoso porque de él bebe y come todo el que nace en Váguano. Y yo creo que por ser nacida allí vino ese bichito del arte. Mis padres desde muy pequeñitas me indujeron, me apoyaron en todo lo que tenía que ver con las manifestaciones artísticas fundamentalmente. Y un maestro, mi primer maestro de la escuela en la que yo comencé mis estudios primarios, me apoyó y me enseñó desde mis primeras edades, estoy hablando de los cinco años en adelante, ese maestro cuando empecé el primer grado, el maestro Fernando Martínez, una personalidad hoy de la cultura en Váguanos, fue quien guió mis primeros pasos en el arte, en la escuela, en la Casa de la Cultura, posteriormente con mis instructores. Y a partir de ahí vino todo ese amor, toda esa pasión que yo sentí por la promoción cultural. Viene desde la base y tiene que ver con ese Váguanos azucarero, con ese Váguanos que es dulce por su azúcar y fraterno de corazón. Rachel, cuéntanos de la gira Siempre con la Patria. Mira, la gira Siempre con la Patria es una rama de ese árbol. Es una rama del árbol porque mi primo, que es además personalidad de la cultura en Váguanos, Rolando Bellido, nos convoca a todos los que hacíamos en aquel momento el movimiento de artistas aficionados, a hacer una gira en el periodo más difícil de la Revolución Cubana, que fue el periodo especial. Y nosotros dijimos, vámonos a girar con el arte por donde sea en esta provincia. Y nos fuimos en bicicletas, que nos apoyó la Unión de Jóvenes Comunistas, nos entregó bicicletas 28 con este tamaño que yo tengo, que mido 1,53. En una bicicleta 28 fue un esfuerzo también desde el punto de vista deportivo, pero giramos. Éramos 10, 11, Alfredo La Macha, conocido en aquel momento, director de cultura en Váguanos, Raúl Prieto, nuestro querido trovador, estaba Luis Martínez, poeta, mi tío René, el padre de Bellido, que en aquel momento era escritor, era pelotero. Y fuimos Ibex Rodríguez, Dania, Pérez, un grupo de jóvenes que hacíamos cultura en Váguanos en ese momento, a apoyar la revolución y a decir, aquí estamos con el arte. Y parábamos donde quiera, parábamos en donde estuvieran un grupo de personas esperando carros, en las casas de la cultura. Nos fuimos en gira a la mayoría de los municipios y eso nos dio, nos dio la fe, nos dio la esperanza y nos dio ese ímpetu de seguir haciendo cultura, aunque no tuviéramos en aquel momento financiamiento ni logística, pero teníamos ese privilegio de hacer y de querer hacer. ¿Cómo fue dirigir la asociación Hermanos Aís en Váguanos? Bueno, la HS de Váguanos es como que la sede, la matriz de lo que después me llevó a dirigir en la cultura. Me permitió presidir un grupo de jóvenes intelectuales, artistas, de todas las manifestaciones, presidir ese movimiento tan rico que había en Váguanos y que en la provincia en aquel momento el líder era la lexistriana. Por eso comenzamos esa relación que vinculó a varios municipios de la provincia y que de alguna manera hizo un movimiento de artistas jóvenes de esos años, del año, estoy hablando del 93, 94, que hicimos también muchos eventos, no solamente en Váguanos sino en la provincia y que de ahí, bueno, pues viene muchas de las actividades que se hicieron en la Casa del Joven Creador Váguanense. Otro reto en tu carrera y en tu vida fue asumir la Dirección Municipal de Cultura en Váguano. ¿Crees que esa etapa te preparó de cierta manera para lo que vendría después? Claro, me preparó muchísimo porque de ahí nació un cuadro, un cuadro para dirigir la cultura porque vengo del movimiento de artistas aficionados, del movimiento intelectual como artista. Al presidir la Asociación Hermanos Adís me dio algunos elementos de la dirección, a pesar de que en la escuela donde yo trabajaba también tenía conocimientos de dirección, pero dirigir un proceso cultural no es fácil. Y creo que haberlo hecho desde Váguano, empezando por lo que aprendí en la asociación y posteriormente a la Dirección Municipal de Cultura, de ahí partió todo el conocimiento que yo puedo tener hoy con la promoción cultural y cómo dirigir los procesos culturales. Vienes para Holguín y asumes la Subdirección de Economía y Cultura Provincial. Luego empezaste a dirigir artes escénicas. Cuéntame de esa experiencia. Muy difícil, muy difícil porque dirigir procesos culturales no es lo mismo que dirigir artistas o representar artistas. Y en una provincia que el arte es poderosa, puede decirse con toda seguridad que Holguín es una de las plazas más importantes de este país desde el punto de vista cultural y fue difícil, pero aprendí. Aprendí muchísimo y eso para mí como persona fue un regalo porque conocer a nuestros artistas, a esos grandes del Teatro Lírico o de Codanza o de la Sinfónica de Holguín, porque también teníamos relaciones por el teatro, también conocer cómo ellos podían trabajar con el financiamiento cuando fui subdirectora para la Economía, cómo manejar esos presupuestos en favor de la cultura y en favor de la creación. Eso para mí fue difícil, pero muy, muy importante. Vamos a continuar conversando acerca de momentos importantes en tu vida. Venezuela fue uno de ellos. Esa oportunidad es inolvidable. Conocer otro país, conocer otra cultura, hacer amigos, dejar gente querida y también artistas e intelectuales que viven en otra tierra, pero que de alguna manera los lazos son tan grandes que es inolvidable esta experiencia. Inolvidable y que después, por supuesto, te hace más humano, te hace más sensible ante los problemas, ante las carencias y te hace muchísimo más cultura, te da más bagaje, te da más conocimiento y eso para mí fue inolvidable. Actualmente eres la directora provincial de cultura en situaciones muy difíciles. ¿Cómo ha sido? Han sido muchos momentos difíciles, pero nada como el periodo de COVID. Ese fue el periodo más difícil. Me tocó un periodo. Soy la primera mujer dirigiendo cultura. Sin embargo, me ha tocado dirigir en los momentos más difíciles de la revolución. Ver morir compañeros, perder artistas queridos, importantes, de un alto reconocimiento en el país, en el mundo y no poder hacer nada y saber que una pandemia, que es algo mundial y que no está en tus manos hacer algo para salvarlos, porque la vida es así. Eso fue el momento más, más difícil que me ha tocado. No solo como directora, sino como persona también. El arte y la comunicación, de cierto modo, siempre te han acompañado. ¿Cómo ha sido incursionar en los medios de difusión? Los medios para mí, bueno, ¿qué te puedo decir? Yo empecé haciendo cosas de radio y televisión sin tener radio ni televisión. Desde el punto de vista aficionado, en esa asociación, en esa casa del joven creador. Y cuando vine para acá, Artemio me presenta a una mujer a la que le agradezco infinitamente entrar a esos medios de televisión, que fue a Iris Bonillo, directora importantísima de la televisión cubana, no solo de Holguín. Y ella me dio esa oportunidad y empecé con Rumores de la Campiña, un programa que recuerdo con muchísimo orgullo, porque era el programa con el que tuve la oportunidad de conocer personas tan bellas como los que trabajan en los medios de televisión, pero también nuestros campesinos. Rachel, ¿consideras que estás en el mejor momento de tu vida o todavía te quedan cosas por hacer? Muchas cosas por hacer, Julito, muchas cosas por hacer. Creo que no estoy ni a la mitad de lo que yo me propongo como persona o de lo que quiero alcanzar como profesional. Me queda mucho por hacer, sobre todo en los medios, en el trabajo con los artistas, en la programación de la cultura, en la cultura en sí misma y en su promoción. Me queda muchísimo por hacer. Creo que todavía no hemos llegado ni a la mitad de lo que podemos y de lo que queremos hacer. ¿Qué es lo que más disfrutas cuando no estás trabajando? Bueno, estar en familia, con mi familia, con mi hijo. Eso es lo que más me gusta cuando no estoy trabajando, pero me gusta mucho también ver televisión, escuchar buena música y estar acompañado de mi familia. Eso para mí es lo que más me gusta, lo que mejor me hace sentir. Y ya que mencionas a la familia, ¿cuán importante ha sido para ti? Sin esa familia que yo tengo, no hubiese podido hacer nada de lo que he hecho. Es decir, todo se lo digo a mi familia. Mi mamá, mi papá, mi hermana, a mi hijo, que ha aguantado estar lejos de mí por mucho tiempo, porque cada vez que tengo trabajo, de alguna manera los hijos se quedan solos, sin la compañía de mamá. Pero esa familia que yo tengo, mis tíos, mis primos, que he tenido la dicha de tener, que me han apoyado mucho para mis conocimientos, para mi aprendizaje, para ayudarme con ese niño cuando era pequeño. Mi mamá y mi papá y mi hermana y mi sobrinita han sido todos. Bueno, es que los menciona todos, pero mi cuñado, mi tío, mis tías, todo el mundo ha aportado un poquito en lo que yo he logrado hacer hasta el día de hoy. Y si yo te pregunto, ¿cuál es tu mayor satisfacción? Haberlo entregado todo, no dejar nada, todo lo que he hecho lo he hecho con amor y eso ha sido mi mejor satisfacción, es decir, no he hecho nada por gusto o porque alguien me lo ha dicho que lo haga, no, no, no. Todo lo que he hecho lo he hecho con amor, con dedicación y quizás no me haya salido bien todo, pero ha sido con la mayor entrega posible. Gracias por ver el video.